Buenas gente. Quiero saludar, a todos los suscriptores, que apoyan el canal. También agradecerles, porque dejan su like, y comentan en el vídeo. Esperemos que el canal, siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias. Al parecer, ya están actualizando, las imágenes, de cabezas clásicas de Roblox. Como ven, en las imágenes, la gran mayoría se están actualizando. Aunque algunos, están empezando a fallar. Como sabrán, ayer estuvo disponible, este accesorio de Crocs World. Bueno, ahora el portal está cerrado, y el concierto ya no, se repetirá. Ya que, el creador del grupo Stand Move, ha confirmado que ese accesorio, ya no estará disponible. Espero y todos ustedes, lo hayan conseguido. Al parecer, ya se descubrió, como se obtendrá la recompensa de temporada, en el RB Battlesticks 3. Tendrás que completar, dicho hobby que tendrá la experiencia. Después tendrás que activar 25, interruptores de seguridad, para activar una puerta, la cual se encuentra, al final del lobby. El evento del Xim por Maxi, ha lanzado nuevos emblemas, en su experiencia. Por ahora, estos emblemas no tienen descripción. Probablemente sean solo emblemas, y no accesorios. Esperemos más filtraciones. Roblox ahora ya actualizado, sus normas de la comunidad. El cual, ya no se podrá pedir, donaciones para una causa, benéfica externa. Por si preguntan, el Donateme, si se podrá usar. La experiencia de Eardland, ha lanzado un nuevo emblema. El cual, se dice que dicho emblema, será para el accesorio de capa, el cual se podrá conseguir gratis, hoy a las 7pm, hora ET. El cual, aquí nos dice como se conseguirá, dicho accesorio. Mientras que el accesorio, de alas se venderá a 100 Robux. Así que atentos, a los noticieros. Eso es todo gente, cuídense.